Pampita, usted va a hacer una película. ¿Será verdad? Hoy, lo vio hoy. Yo lo que leí es que ibas a hacer una película en cine y estaban buscándote una pareja masculina, actor, y se hablaba de Vicuña. A mí no me dijeron nada. Estoy esperando que me cuenten un poco. Pero lo escuchaste, lo vio hoy antes de entrar. Sí, voy a leer el guión el lunes, me junto con toda la gente de la producción y no me dijeron el galán elegido. Así que todavía no me lo comunicaron. Ah, y si fuera, es muy buen actor. Y si fuera, yo a Benjamín lo admiro, es un gran actor. Me encanta que le vaya bien, digamos, para mí es un actor excelente que ha conquistado no solo a Argentina, Chile, Colombia, España, ha hecho las mejores series de las grandes plataformas. Es un laburante que genera mucha admiración en lo que hace. Es amigo de Mauritana, además va a jugar al fútbol. Si dijera que sí, sería un honor, aprendería mucho. No, no, jamás trabajamos juntos. ¿Nunca? No, en ningún proyecto. Bien, yo la vería la película, viste, te van a ganar de verla, te van a ganar de verla. No sé, la verdad no sé si es verdad que la propuesta es así o alguien tiró el nombre algún día y quedó, pero si tuviera que pasar o en esta o en el futuro, no tendría problema. Ningún problema, perfecto. Bien, está bueno. Bueno, sí. Lo bien...